Más noticias a esta hora y la violencia contra los menores de edad no para en el país. En Bogotá, dos niñas habrían sido abusadas en las localidades de Ciudad Bolívar y Suba, mientras que en San José del Guaviare una mujer al parecer maltrataba a cuatro de sus hijos. Nixon Carranza nos tiene el reporte hasta ahora. Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues sí, miren, en efecto, estos dos casos de abuso sexual o de presunto abuso sexual se habrían dado aquí en Bogotá. El primero, en el barrio Ciudad de México, de la localidad de Ciudad Bolívar, en donde al parecer una persona estaría abusando de una menor de edad desde hace algún tiempo y la conoció a través de una red social. Luego de convencerla de que fuera a su casa, la accedió sexualmente y posteriormente trataría de envenenarla. En el otro caso, un profesor de guitarra estaría abusando también de una menor de edad en el lugar de residencia de ella. Un hombre es señalado por las autoridades de ser el presunto abusador de una menor de 13 años en un barrio de Ciudad Bolívar al sur de Bogotá. El hombre habría además intentado envenenar a su víctima. La Fiscalía le imputó los cargos de acceso carnal violento agravado y feminicidio agravado en la modalidad de tentativa, cargos que no fueron aceptados por el procesado. Este hombre al parecer conoció a su víctima a través de una red social en el año 2018. En el año 2021 al parecer se encontró en un parche al sur de la ciudad y después de ganar la confianza de la víctima, le invitó a su residencia donde el presunto agresor la habría amarrado de pies y manos y la habría accedido carnalmente. Tiempo después, citó a la menor en su residencia bajo amenazas. Presuntamente le obligó a tomar un veneno, después la llevó a un hospital para que fuera atendida. En otro caso, también presentado en la capital colombiana, otro hombre fue enviado a centro de reclusión al presuntamente abusar de una menor de 11 años a quien le daba clases de guitarra. Los hechos habían ocurrido en el barrio Santa Cecilia, en la localidad de Subo, y se conoció que entre los años 2019 y 2021, este hombre ha nacido a tocar la guitarra a su vecina, una menor de 11 años, clases que le daba en su residencia. Además, esta persona al parecer tomaba fotografías íntimas de su víctima. Y presuntamente la accedió carnalmente. Además, le habría obligado a enviarle videos y fotografías de nuda. Un fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de Bogotá imputó los delitos de acto sexual con menor de 14 años agravado, acceso a canal abusivo con menor de 14 años, acceso a canal violento y pornografía con personas menores de 18 años. De acuerdo con las cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, más de 6.900 menores de edad han sido abusados sexualmente en lo que va corrido del año. Pero no se trata solo de casos de violencia sexual contra menores de edad. También la Fiscalía dio a conocer un caso en el cual en San José del Guaviare, una mujer estaría golpeando, maltratando, agrediendo a cuatro menores de edad, hermanos ellos, que estaban bajo su cuidado. La mamá se dio cuenta de los golpes que recibían sus hijos y puso la denuncia ante la Fiscalía. Cuatro niños de 11, 9, 8 y 2 años de edad eran presuntamente maltratados por una mujer que los tenía bajo su cuidado en San José del Guaviare. La madre de las víctimas proporcionaba 200 y totalmente pesos semanales a la implicada, además de los alimentos para el cuidado de sus menores hijos, mientras ella se encontraba trabajando. Al parecer, la implicada agredió a los menores de manera física y verbal, mientras estuvieron bajo su cuidado y, de acuerdo con la denuncia, los infantes mostraban temor ante la posibilidad de retornar a la casa de la cuidadora. Con las pruebas realizadas por Medicina Legal, se pudo evidenciar que los menores tenían golpes en sus cuerpos. En los exámenes realizados a los menores por expertos de diferentes disciplinas, se evidenció el maltrato y Medicina Legal dictaminó incapacidades de 12 y 16 días para las víctimas. La mujer fue acusada como presunta responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada en concurso homogéneo y simultáneo. Los cargos no fueron aceptados. Y es que, por ejemplo, en municipios como Ubaté, en Cundinamarca, se habla de 461 casos de violencia sexual en lo que va corrido del año, es decir, de aproximadamente dos casos por día los que se presentan allí de agresión sexual. Recordemos que no hace mucho la Corte Constitucional declaró que la ley que buscaba darle precisamente cadena perpetua a violadores y abusadores de menores de edad fue derogada. Es decir, estas personas no quedarán privadas de la libertad de manera perpetua. Y eso podría haber incidido en que se disparan precisamente estos casos de violencia sexual. Desde la avenida La Esperanza, con carrera 50, Nixon.